valencia estamos aquí con pedro de blues y red aquí está pedro para que lo conozcan y si usted le interesa rentar un jet ski aquí en palma de mallorca en el norte de palma que es alcudia el mejor lugar con pedro en la zona más bonita y él tiene cuántas máquinas que tienen aquí tenemos 10 máquinas 10 máquinas y aquí les voy a dejar el número de contacto también el ay y el instagram para que lo empiecen a seguir y cualquier cosa información te pueden escribir por whatsapp lo que sea por cualquier lugar estamos para servir hoy el día está un poco turbio pero ahora se arreglará normalmente allí al fondo tenemos la montaña de casparruch todo eso de allí te digo que es como hawai está increíble súper limpio súper claro vais a disfrutar y ahora mismo estamos en playas de muro vale yo lo que haría personalmente ahora que el mar está perfecto es bordear toda esta zona vale y subir hacia la montaña de allá arriba que estamos hablando de aquí está la clara todo esto de aquí está allí vale lo que no se puede es nunca pasar la montaña de farruch porque reserva natural y son unos 10.000 euros ok vale no paséis la montaña no hay problema y como te puedes ver ahora mientras gps todo esto de aquí está increíble vais a flipar por aquí cuando veáis playita con arena os podéis acercar siempre perpendicular a la playa vale lo que hago siempre y le explico a mis clientes es a dos a un metro y medio de agua paramos moto dejamos que ya sola pues acceder a la playa y ya subimos a la playa se puede se puede según donde sí vale si veis que son todas las boyas de playa que están bañándose más en bañita eso es tiene que ser roja y verde y entramos a tres nudos vale fácil después normalmente a las 12 una aquí siempre tenemos la condición térmica que se llama el viento en bat que pasa que nos entra un norte vale este viento norte nos crea olas pero bueno para moto de agua no hay problema pero lo suyo es visitar esa zona cuando nos entre el viento yo bajaría a la isla de ocanada es un islote con un faro increíble vale y estamos hablando para ponernos en sintonía que esto es la bahía de alcudia y esa es la bahía de puerto pollensa yo lo que haría ahora cuando volváis de cala clara es bajar al faro de ocanada si es un sitio local que sólo va la gente local nunca cruzamos por en medio porque son 30 centímetros de profundidad preventaríamos todo pero me quedaría de cara al faro un vídeo por aquí increíble después seguiría recto hacia allá y le daría la vuelta a la montaña que tenemos mi lugar favorito la playa del coibash después seguido de aquí yo seguiría montaña hacia allá y entraría a formentor formentor esto la gente lo tiene súper súper bien visto la playa de formentor así que es como hawaii vale mucho bañista y sí pero es sitio local así que no vais a tener ningún problema os dejo el móvil cualquier cosa me llamáis estoy para ayudar vale lo único que no hay es cobertura en el coibash ok vale cala clara au canada coibash y bahía de puerto pollensa vais a disfrutar en cinco o seis horitas para repostar normalmente tiene que bastar está lleno el depósito vale si no tenemos gasolinera en el club náutico de gampica fort tenemos gasolinera en el club náutico de alcudia y tenemos gasolinera en la bahía de puerto pollensa esta moto no consume y la pasan lo bien son las 10 de la mañana el calor está de madre ya estamos en trispaditos de sudor pero no importa porque nos vamos a refrescar ahora con las aguas de aquí de palma de mallorca y ahora mismo nos vamos dirigimos nos vamos a dirigir para una clara que ahí está acá la mata y luego entonces les estaré diciendo para las otras playas o calas que vamos a visitar estamos súper súper emocionados las llamas que las tenemos castigadas aquí bueno aquí vamos nos está llevando bueno aquí vamos a buscar el vestido más bien preparados y como pueden ver bueno aquí vamos a buscar el vestido que vamos a utilizar que es este rxp que está aquí esta cosa hermosa vamos a ir vamos a ir ¡Suscríbete! 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 Está perfecto está bien rica el agua ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!